Lo último es una gigantesca redada contra la criminalidad en Chocó. 23 personas fueron capturadas, señaladas de integrar la banda criminal de los mexicanos. Catalina Vargas, ¿quiénes están entre los detenidos y qué débito les imputa? Malú, entre los detenidos están el secretario de Hacienda de Chocó, Willington Vidal, y un técnico de la gobernación, Carlos Andrés Ramos Murillo. De los 23 capturados, 7 estaban delinquiendo desde la cárcel. Esta banda de los mexicanos está sindicada de toda clase de delitos en Quibdó, como homicidios, extorsiones, tráfico de drogas, entre otros. Su captura se dio gracias a interceptaciones telefónicas y el testimonio de varios testigos que dan cuenta del cobro de extorsiones a jueces, fiscales, trabajadores de la gobernación y la alcaldía. Al respecto habló el fiscal general. Fue desarticulada la organización delincuencial Los Mexicanos, que tenía azotada a Quibdó, con homicidios, con extorsiones, con tráfico de estupefacientes, con desplazamientos. Esta organización tenía enlaces con el ELN Frente Occidental. Fueron capturadas 23 personas, 7 de ellos notificados en el centro carcelario, donde permanecen por otros procesos. Estas personas serán judicializadas por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, desplazamiento forzado, amenazas, extorsión, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Desde la sala de redacción, Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol.